Dos semáforos fueron instalados en la 3ª avenida y 1ª calle Zona 1 y en Cambote. Las autoridades incluyeron el cambio de vías, pues según un estudio, estas favorecen el desfogue del tránsito principalmente en Horaspico. Para realizar más el tráfico y hoy pues estamos haciendo la prueba, ya queda formalmente esta tercera con esta vía para abajo, para darle más viabilidad al tráfico y que la gente también nos comprenda que es un cambio para toda la población, no es cambio que yo siempre he visto, que donde hay necesidad de hacerlo hay que hacerlo. El funcionario asegura que hay señalización, por lo que es importante que los conductores respeten para mantener una sana convivencia en una ciudad que crece a pasos acelerados. Lamentablemente aquí nuestras calles están muy angostas, entonces hoy pues estamos tratando la manera de viabilizar el tráfico. Le decía un señor ahorita, me le digo, esta es una señal de tránsito, no es adorno para que se separe encima, por favor respétenla para que no le pongan su remisión. Una próxima, luego ya le tomaron su placa, la próxima si ya le va su multa. En Huehuetenango circulan más de 90 mil vehículos, según las autoridades de tránsito. Aunque es complicado transitar, una adecuada educación vial y respeto por la ley de tránsito y señales es importante para mantener el orden. Autoridades de la Policía Municipal de Tránsito aseguran que con este cambio de vías podría solucionarse en buena medida el caos vehicular que se forma a cualquier hora en esta cabecera departamental. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Heidi Samayoa. May Castillo, Noticiero, Guatevisión.